El Ayuntamiento de Zaragoza patrocina este programa. Gracias por ver el video. 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 Vamos con la presencia de Manuel Galicia Aguatas, Catedral Típico de Historia de la Universidad de Zaragoza. Buenos días, profesor. Buenos días. Muchas gracias por ver el video. Yo me encantaba también de explicar cómo ha sido la evolución de Zaragoza desde los comienzos del siglo XX. Estamos precisamente en la parte de los sitios, uno de los lugares más importantes históricamente de la ciudad. Estamos rodeados de edificios muy singulares. Pero antes de hablar de ellos, cuéntenos, ¿cuándo comienza a ser Zaragoza una ciudad con trotemporánea? Pues justamente por entonces, a finales del siglo XIX. Y el valle del 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 euro. Todo ello se basa en este crecimiento de la ciudad en dos intervenciones urbanísticas, que en general fueron reformas interiores. Luego los ensanches. Y estamos en el, diría, primer ensanche de la ciudad de Zaragoza en el siglo XX. Un ensanche que partió de lo que era la huerta de Santa Gracia para convertirse en el recinto de la exposición hace ahora justamente 105 años, de 1908. Y luego en esta plaza que ha tenido diversos nombres y ahora es la plaza de los sitios. Una plaza cargada de historia. Y además también una plaza rodeada de edificios artísticos de mucho interés. Cuidados cada uno de ellos para la función que se les comentó. De hecho es que de todo está el Hospital de la Cultura Roja, está el Grupo Escolar de Gascon y Marín, la Escuela de Bellas Artes. Pues entendemos un poco, el Grupo Escolar sobre todo Gascon y Marín, que va cargado de historia. Sí, pues bueno, empezando todos los edificios, es curioso, que se ubicaron en la parte este de la plaza. Cerrándola por este costado, empezando por el museo, la Escuela de Artes Aplicadas. Entonces se llamaba Las Escuelas, porque eran escuelas de artes y escuelas de comercio. Y luego el tercer edificio, también dedicado a la enseñanza, el Grupo Escolar Gascon y Marín, que es el que se inaugura en 1919. Y luego, por el lado norte, se cierra con el edificio, en la parte inferior, con el edificio de la Cruz Roja. El edificio que entonces era Hospital Reina Victoria Eugenia. Antes de ver cómo más detenimiento de esos edificios, ha hecho referencia, ha hecho un niño a la importante exposición de 1908. La exposición en España, no francesa, pero es que 100 años después tuvimos otra exposición en esta Zaragoza, ya moderna, con el tiempo de Oráñez. La exposición de 2008, que también supuso una gran transformación para nuestra sociedad. Pues individualmente es un bucle que se cerraron ahí 100 años, o se cerraron 100 años en el año 2008, con una expansión de la ciudad hacia otro lado, hacia el otro lado del Ebro. Y es interesante reflexionar sobre un hecho que es muy importante, y es que los ensanches de Zaragoza, el crecimiento de la Zaragoza moderna, parte de tres recintos de exposiciones. La exposición de 1868 dio lugar a la plaza de Zaragoza. La exposición de 1885, con la creación del nuevo matadero municipal, a ese crecimiento de la ciudad junto al Ebro, o aguas abajo del Ebro. Y luego la de 1908, aquí también, junto a un río, al Huerba, que aquí describe un meandro. Y acá no te digamos la exposición de 2008, la exposición dedicada al agua y al Ebro, pues justamente en la orilla, en la margen indicada de este río. Luego veremos esos edificios, esos monumentos del Ebro de la Expo de 2008. Ahora sí le parece, vamos a conocer el grupo de escuelas de la Rafa. Sí, vamos a empezar a ir allá. Profesor, ya estamos delante de la fachada del Grupo Escolar Gascon y Marín en 1919. Me decía, ¿qué características de la Zaragoza contemporánea guarda este edificio? Pues es sobre todo un homenaje a 14 personajes de la historia de Zaragoza. Algunos coetáneos que aparecen aquí, efigiados o representados en medallones. Siete a cada lado y en el centro dos personajes con una fuerte cargata educativa en Aragón. Uno, San José de Calasaz y el otro, Pignatelli. Es un edificio que es de los pioneros en cuanto a la racionalización de los grupos escolares. Esto es un grupo escolar donde tenía una ala destinada a los niños y otra a las niñas con un acceso común, que es la puerta principal y la rotonda. Y luego se distribuía en una planta con dos alas convergentes. Bueno, aquí en el centro de esta plaza hay un monumento, probablemente el monumento más importante y de más calidad artística que tiene la ciudad de Zaragoza. Es el monumento a la patria o a Zaragoza. Por lo que el escritor Agustín Queroz no dejó claro si era la patria o Zaragoza. La verdad es que en el pedestal, en este alto pedestal, lo que pone es la patria. Y arriba hay una figura femenina que por eso puede ser o la ciudad de Zaragoza extendiendo y protegiendo a uno de sus hijos que ha muerto en combate contra los franceses o la patria. Yo me entiendo por pensar que es una alegoría de la patria. Con el gesto extendido sobre la ciudad de Zaragoza hacia el oeste, hacia la zona de expansión de la nueva Zaragoza del siglo XX. Ahí lo que representó Agustín Queroz con un registro escultónico muy variado, de materiales y también de técnicas. Fueron tres episodios de la defensa heroica de Zaragoza y sobre todo protagonizado por mujeres. Aparece no solamente Agustina de Zaragoza como improvisada artillera, sino también un grupo de mujeres, probablemente dirigidas por la condesa de Bureta, aunque a lo mejor no fuera así en la historia, pero construyendo un cañón para la defensa de la ciudad. Entonces, ese monumento tiene esa importancia de haberle puesto en primer lugar a las heroínas de Zaragoza, que luego tendrán también su mausoleo en la iglesia del Portillo. Por otro lado, hay un episodio de la defensa de las puertas del convento de San Lázaro y los relieves son en piedra y son figuras también fundidas en bronce, con una variedad muy sutil, sobre todo en la parte superior donde los relieves son muy planos y luego ya abajo tienen ya una consistencia de estatuas. Pues vamos a verlo y después vamos a continuar nuestro paseo por esa Zaragoza contemporánea, por ese ensanché desde el paso siguiente de presencia hasta llegar a Capitanía General. Vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues se celebraban aquí los factores de representación del rey más importantes porque esa era la función de las capitanías generales. Representaban y eran los que en ese momento tenían que no solamente el poder militar, sino también la representación real. Este es el salón, es la imitación del salón del Palacio Real, con esta estructura así, de esta manera rectangular, decorado de una manera pues muy cuidadosa, muy refinada, hecho con gran economía de medios y sobre todo buscando un perfecto equilibrio entre las distintas partes, por ejemplo, el pavimento tiene una correspondencia con la artesanía, con la artesanía, con la artesanía, con la artesanía, con el artesanado del salón. Bueno, a la derecha, a mi derecha, está el comedor de Gala. Hay una de las salas también, que hay que visitarla. Sí, sí, es importante sobre todo porque hay decoración pictórica muy interesante y aquí a la izquierda está el llamado salón rosa, antiguamente un salón de fumadores para tertuliar después de un almuerzo. Lo que quiero destacar es que este edificio no está hecho por un arquitecto civil, sino por jefes del regimiento de ingenieros y además con una unidad de proyecto no solamente en la fachada y en el edificio, sino en la decoración. Digo una unidad de proyecto porque se sucedieron tres o cuatro, por ascensos, por traslados y al final fue el coronel Gómez Pallete el que finalizó la obra, el que dio perfecta cuenta en una memoria que está publicada de los gastos, de la procedencia, de los materiales, de las decoraciones, etcétera, que se ejemplar. Y el edificio, como todos los edificios de la administración del Estado, sobre todo de la administración civil, no tienen inauguraciones. Entran en servicio un día y ya entran en funcionamiento. Otro de esos edificios es el de Paranifo, que tampoco se inauguró. ¿Directamente se comenzó el curso? Tampoco. Tampoco se inauguró y se comenzó el curso en el año de 1892 y a continuación ya siguió en funcionamiento. Pues vamos a conocerlo. Muy bien. ¡Gracias! 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 Señor, ya estamos en el edificio en el Paranifo, que comentábamos ahora mismo en la antigua Capitanía General de Aragón. ¿Qué características tiene este edificio? Porque comentaba que su inauguración o su entrada en funcionamiento fue parejo, ¿verdad? Sí, efectivamente, fue por un año de diferencia y este no es solamente un edificio de la universidad. Como Capitanía no es solo un edificio del ejército, es un edificio de la ciudad. Hay que tener en cuenta que a la ciudad las comitivas rejillas entraban por aquí, por lo que es el Paseo de Pamplona, desde la estación del ferrocarril, y la primera imagen de la ciudad eran estos dos edificios. Dos edificios. Dos edificios, en este caso, para la enseñanza con estatuas en la fachada. Por eso son edificios representativos de ese urbanismo, de esa visión, de esa imagen que se quería ofrecer, y que se ofrecía a los visitantes que llegaban a Zaragoza por el tren. Desde el punto de vista de la universidad, este es el edificio institucional por excelencia. Este es el más antiguo que le queda a la universidad de Zaragoza, de algo más de 100 años. Es un bien de interés cultural, está declarado así, y es una obra maestra del arquitecto Ricardo Magdalena. Vamos a hablar de Ricardo Magdalena. Ricardo Magdalena, unipresente en lo que fue toda la gestión de los edificios de la exposición de 1908, ahí en la plaza de los sitios, y de este edificio tan importante, también lo había sido del antiguo matadero municipal, y es un arquitecto que, vayas por donde vayas por Zaragoza, te encuentras con él, te encuentras con obras suyas. Y en este caso fue, yo creo, la obra que más cuidó en todos sus aspectos y detalles. Un edificio que tuvo que hacer también ajustándose a unos presupuestos muy estrictos, y al mismo tiempo procuró darle ese aspecto o esa imagen de palacio, de templo de las ciencias, de las nuevas ciencias, como era la medicina, aquí a la izquierda, en este ala del... Esto era la Antigua Facultad de Medicina y Ciencias, y las ciencias a la derecha, aquí del salón de Paraninfo, en el ala opuesta. Yo no solamente pienso que es un edificio del saber y de las ciencias, sino que es de la simetría, de la simetría en todas las partes compositivas, en las imágenes que aparecen, ahí hemos visto dos estatuas, aquí a la izquierda Hipócrates, un médico, a la derecha un físico, Arquímedes, y lo mismo con los medallones que rodean el edificio, a un lado están los de ciencias y los símbolos, los de las ciencias, y a otro los de medicina. Y en su composición lo mismo, es una composición armoniosa en torno a este eje principal, y a este salón, que es el salón Paraninfo, donde se celebran todas las inauguraciones de curso y los actos más solemnes de la universidad, como las entregas de los doctorados honoris causa. Algo que se hace desde que se inauguró hasta... Desde que se inauguró, exactamente. Bueno, pues si le parece, vamos a continuar por este camino, vamos a seguir viviendo otro edificio de la enseñanza, que es ese grupo escolar Joaquín Costa, y nos comenta las características del edificio. Así completamos este recorrido, que hemos empezado con un edificio... destinado a la enseñanza pública primaria, como los Gascón y Marín. Hemos pasado por este detallamiento, por la enseñanza superior, y vamos a volver a otro edificio, a un grupo escolar, el más importante que tuvo Zaragoza en los años 20. Muy bien, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos a nuestras espaldas el grupo escolar Joaquín Costa, 1929, 10 años después de la inauguración de ese grupo escolar Gascón y Marín, que hemos visitado desde el principio del programa. Cuéntenos las características de este edificio. Bueno, pues como acabas de apuntar, este es un edificio que se inaugura justamente 10 años después, con el que hemos empezado este recorrido y precisamente con edificios dedicados a la enseñanza pública. Este es un grupo escolar que fue muy importante en su época, porque se concibió no solamente como un grupo escolar moderno con enseñanzas y con prácticas nuevas, sino sobre todo como el monumento a Costa. Más que dedicarle a un monumento escultórico en un lugar público, se quiso hacer de este grupo escolar el monumento por excelencia. El que tanto había promovido la enseñanza como fuente de riqueza de los pueblos y de formación, estuvo aquí en Aragón, en su tierra, y en este edificio, pues, la culminación. Un edificio, en aquel momento, el más moderno, el mejor dotado, y además, mejor dotado no solamente de medios, sino de pedagogos, de maestros que fueron excepcionales. Desde el director Pedro Arnaldo Cabero a otros muchos entonces y en los años duros de la posguerra. Hubo maestros auténticos que transmitieron esas enseñanzas a los niños. Por eso es un edificio que cierra perfectamente este recorrido. Y además es un edificio de la enseñanza que en la parte superior es como en el casco. Antonio Marín tiene también un relieve escultórico debido al escultor Antonio Torres, donde en el centro está el busto de Minerva, la diosa de la sabiduría, y a los lados grupos de niños que hacen alusión a la enseñanza. Y a las distintas ramas de la enseñanza que recibían. ¡Gracias! 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 Hemos empezado por el recinto de la exposición de 1908 y ahora estamos apostando por otro programa, por otro programa de esta televisión que sería La Zaragoza del Futuro. La Zaragoza del futuro, con su expansión al otro lado del Ebro, con esos edificios singulares que los tiene y que no necesitan más que una apuesta en uso, el que los ciudadanos y los visitantes se hagan con ellos desde el puente de Zahadí a la Torre del Agua, cuando funcione, y otros edificios estables que se concibieron para eso. Y además presididos también por una estatua, la estatua de Yauma Plensa, el espíritu del Ebro, que parece que es una figura que emerge, toda construida con letras, precisamente, que emerge del agua. También hablando del agua y del Ebro, lo que se hace, pero fueron las ribeiras. Sí, indudablemente, con un programa, aparte de que se hicieron accesibles para los ciudadanos, a pie, para pasear, en bicicleta, sobre todo por la margen izquierda, con un programa escultórico de obras, de piezas de arte contemporáneo, en total, 19 a uno y otro lado, que tienen en común todas las ribeiras el tema del agua, interpretado por artistas de gran fama, o de gran proyección, no solo nacionales, acabo de citar a Yauma Plensa, sino también internacionales, extranjeros. Bueno, con estas explicaciones las vamos a dejar aquí, y también, Muchísimas gracias, profesor Manuel García Guadalajara, por participar en este programa. Muy bien, gracias a vosotros. Y a ustedes les dejamos con el último anecdotario de Guillermo Fattatas, último, porque hoy dejamos aquí este paseo por la Zaragoza histórica, con el deseo de que lo hayan disfrutado tan tanto como con nosotros. Adiós. ¡Gracias! 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 Cuando murió Joaquín Costa en 1911, alguien pensó que había que hacerle un monumento especial, una escuela, una escuela ejemplar, una escuela fantástica, una escuela dotada de todos los medios para niños pobres. La iniciativa la patrocinó Heraldo de Aragón y la defendió mucho su entonces director, Antonio Mompeo. Se hizo por un arquitecto estupendo, Miguel Ángel Navarro. El costo fue tanto que tardó sus siete años en hacerse la obra y se inauguró en 1929. Y arriba del todo, debajo del escudo de Zaragoza, que es la que le decía el homenaje, porque era un colegio público municipal dotado de todos los adelantos, de talleres, de piscinas, de gimnasios, de un salón de actos con 500 butacas, de sala de profesores, en fin, lo nunca he visto, con sección para niños, para niñas, para párvulos, la maternal que se decía entonces. Arriba hay unos relieves en la fachada del escultor Antonio Torres que representan niños. La escuela. Pero la escuela con despensa, porque alrededor de Minerva, el símbolo de la ciencia, a mano izquierda están niños con elementos de los oficios, de las profesiones que dan de comer. Y a la derecha están los niños que están estudiando letras y ciencias, los alimentos intelectuales, y uno de ellos se apoya en un retrato pequeño del culmen de las letras españolas. Porque Aragón, que ha tenido siempre una sensación de pertenencia a España muy intensa, quiso poner allí no un valor propio, sino un valor general, que es Miguel de Cervantes, que nos mira desde arriba a los paseantes, que no nos damos cuenta de que bajamos, pasamos bajo esa alegría estupenda del lema costeano, de la escuela y despensa como remedio de España. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.